¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimas! Aquí Vegetta 777 en un capítulo de Far Cry Y continuamos donde hablamos en el capítulo anterior ¡Ostras, ostras, 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 ostras! ¡Episodio! ¡Vámonos, vámonos! ¡Episodio en el cual! ¡Dios mío! ¡Dios mío que matan a mi oso! ¡Ay, Dios mío! ¡Sal de ahí, sal de ahí, chico! ¡Ay, que lo han tirado al suelo! ¡Episodio en el cual completamos varias misiones principales! ¡Irse, irse, irse! Vale, 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 vale Tranquilos que sigue vivo Lo que pasa es que me tengo que acercar a él E intentar salvarlo Ahí va su hermano oso que le protege ¡Uy, bueno, chaval! ¡Un ejército de osos matando a Bambuts! ¡Madre mía! ¿Cómo comienza el capítulo de hoy? ¡Toma, pequeño! ¡Ahí estamos! Bueno, grandullón Oso pardo, bestia parda Le enviamos a casa porque si no, no la va a liar Compañero, vete a casa que al final mueres ¡Vete a casa, vete! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Pelea de osos, chaval! ¡Increíble, increíble, tío! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Me siento aquí! ¡Holo, holo, holo, holo! ¡Holo! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué haces? Pues, ala Aquí el bestia más bestia ¡Somos nosotros! El caso, el caso Que mucha gente En el vídeo anterior Que, por cierto, Volvemos a llegar a más de 67.777 me gusta Por ello, hoy Tenemos un nuevo capítulo Y si vemos que en este episodio También volvemos a alcanzar Esa cifra de likes O me gusta Pues mañana tendremos Un nuevo episodio Pero hoy Hoy en concreto Va a ser un día muy especial ¿Por qué? Porque estuve leyendo los comentarios Y había uno en concreto Que me pasó Luego posteriormente Por Twitter Un suscriptor Una screenshot Digamos una captura de pantalla En la cual De acuerdo Ponía lo siguiente Fijaos Matar a varios enemigos Seguido Pero Aquí teníamos Una especie de habilidad Que al parecer Monta más animales Después de domarlos El tigre de dientes de sable El tigre Es decir Puedes subirte En dientes de sable ¡Mmm! Esto es la leche Esto es la leche Y al parecer Para desbloquear Esta habilidad En concreto Necesitamos construir La choza De Karos Y diréis ¿Quién es Karos? Pues uno de los hombres Que salvamos En el anterior capítulo Y que se encuentra En nuestro poblado Es decir Karos Es este hombre De aquí Entonces Mi misión hoy Va a ser Intentar completar Sus misiones Para posteriormente Tener la opción De construir La choza De Karos Y una vez Lo consigamos Se supone Que tendremos Esas habilidades Así que vamos A ir para allá Y vamos a comenzar El episodio Intentando completar Las misiones De este hombre Para así Desbloquear La habilidad De montar Dientes de sable Que eso tiene que ser La super leche Y además Tengo Todos los animales Ya domesticados Fuera de cámaras Sabéis que habitualmente Estoy jugando Y fijaos Tengo Vaya Aquí está disponible Bueno Pero ahora Ahora lo enseñaré Tengo todos Todos los animales Domesticados Exceptuando Los tres legendarios Que eso ya Me gustaría Tomarlos En lo que sería Un video Si os parece bien ¿Vale? Entonces En posteriores videos Si encontramos La zona en la que se encuentran Pues intentaremos Domesticarlos A ver Usted ¿Usted caros? Caros, caros, caros Caros Es este ¿De acuerdo? Pues hablemos con él Vale Se me cae aquí la cucharilla Esta Vale Muy bien Diréis Una cucharilla Si es que estaba comiendo Unos petisí 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 Petit Mejorar La choza De caros La mejoramos Cuidadito Que igual aquí Viene lo interesante Bailecito del guapo Oh, mira Vale Vale Pues ahora tenemos Una de los wenja Los wenja Desperdigados Por todo Oros Encuéntralos Sálvalos Vale Si Esto ya lo hemos hecho Anteriormente Y poco a poco Pues van creciendo La población En sí 119 personas En nuestro poblado Y cuidado Porque ahora Al parecer Oh 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 Hay diomito Hay diomito Esto es para montar Mamuts Pero esto es para montar Diente de sable Entonces Mejoro esto Si Mejoro esto Si Mejoramos esto Si, 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 si Perfecto Perfecto Entonces También tenemos Cuidado Más habilidades Como por ejemplo Estas otras El balance al apuntar Que luego me dan esto Al cambiar entre armas Es mucho más deprisa Anda mira Eso no lo sabía Cuando estés moviendo Un cadáver Puedes apuntar Y lanzar Bien No Oh Y más uno de salud Hasta 6 en total Cuidado Estas no son de las Que más me interesen Pero lo que sería La finalidad De ellas Si Y luego aquí tenemos otra Que permite matar A varios enemigos seguidos Empieza una eliminación Vale Esta si que la teníamos Esto es igual que en Far Cry 4 Vale Una habilidad Muy similar Pues esta sería La más interesante Después de la que hemos hecho Y ahora Y ahora No me puede dar otra misión Es decir Puedo seguir interactuando Con él Pero claro Ahora sabiendo esto Igual Habilidades de caza Si simplemente hablo Con la señorita esta Igual se me desbloquean Todas las habilidades Y solo hay que construir La choza de Jaima Aumenta la cantidad de daño Con armas Perfecto Y esta Dos trampas en lugar Disparos a la cabeza Perforar En el cráneo del enemigo Esta puede ser muy interesante Pero bueno De momento voy a hablar Con esta chiquilla ¿Por qué? Porque igual me desbloqueo Todas las habilidades Y esta Puede ser interesante 8 flechas En lugar de 4 Desde el selector de armas Aumenta la cantidad de daño Que tus armas causan A los animales Cosa que está muy bien Mantén el E2 Para marcar animales Daño menor Cuando caiga De una gran altura Creo que son Bastante útiles Vale Pues yo diría Que son de las más útiles Bueno Pues venga Al lío Y luego voy a probar El tema este Que os he comentado De De Montar dientes de sable A ver Hablamos con la señorita Madre mía Se escuchan las obras Ahí de fondo Vale Perfecto Así que ahora Supuesta Míralo Míralo Además que tenemos Todos los materiales Esto O para esto mejor dicho Sirve el hecho De estar jugando Fuera de cámaras Para que luego Cuando quede El episodio así Poder mejorar las cosas Al momento Voy a levantarme un segundo Y la ventana Que la tengo abierta Ahí estamos Vale ya vuelvo Ya vuelvo Perfecto Perfecto Esto ya tenía abierta Machi Están haciendo obra Justo ahora Perfecto Pues mira Conseguido Habilidades de cazador Onda Y arco largo Arco largo Cuidadito Porque igual ahora Tenemos una nueva habilidad O una nueva mejora Que por cierto El arco lo mejore también Fuera de campo Ostras tío Fijaos Hacemos un arco largo Y creamos una onda Y al parecer aquí a la derecha Esto no lo puedo hacer Porque necesito un hueso más Y aquí a la derecha Hola, hola, hola Esto es de invierno Tu medidor de frío Se vaciará en cuatro minutos Madre mía chaval Es decir Ahora mi personaje Lo hemos mejorado A mal no poder Atrás Que pasada tío Que pasada Cambiar entre armas Ok disculpad que sea de noche Voy a hacer otra cosa Para que no lo veáis tan oscuro Porque si que es cierto Que igual Se os hace un pelín molesto ¿Dónde está mi casa? Por allí, por allí, por allí Voy a dormir Un segundito Hasta el amanecer Para que lo veáis Todo más claramente Puede ser un poco absurdo Pero me gusta más Que el vídeo Sea por el día Es mucho más ¿Sabes? Si por la noche Como que además La iluminación y todo No se aprecia Venga Pasan los días Pasan las horas En un momento Hemos Conseguido dos cabañas Un montón de árboles De habilidades Y Bueno, dos árboles de habilidades nuevos Y a su vez También podemos montar Dientes de sable Que esto lo Tranquilo que lo vamos a hacer Que hoy va a ser un día De los completitos Esto se puede mejorar Lo podemos mejorar Conviene hacerlo Pues Creo que solo me dan 3000 de experiencia Cosa que está bien Y lo mejoraremos Al nivel 2 No, vamos a mejorar Que leches Mejoramos Otra de las partes Que podemos hacer De la cabaña Es decir De nuestra propia Mejor dicho De nuestra cueva Fijaos Y se divierten Entre ellos Y tal En plan de Uh, que mejora Más guay Vegetta Gracias Más gente Vale Y 3000 de experiencia Perfecto Esto evidentemente Nos hace subir de nivel Y con ello Tener nuevas habilidades O puntos de habilidad Voy a mejorar El tema de la vida A ver si me da Para el máximo Esto por cierto Que es Balanceo menor Bien Cambiar entre armas Con triángulo Es mucho más Vale Se puede cambiar Con el triángulo No tengo muy claro Exactamente como Ahora le echaré un vistazo Cuando estés moviendo Un cadáver Puedes apuntar Esta no me interesa Demasiado Pero esta si De acuerdo Que esta nos otorga Un punto más De vida Ahí lo llevas Nuestro personaje Cada vez Más fuerte Además aguantamos Más Uh, y espérate Que podemos mejorar También Madre mía Chaval Ah, no, 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 no Vale La de piel de ciervo Buah Aquí ya se necesita Para la siguiente mejora Un montón de horas Cogiendo materiales Fuera de cámaras Pero seguramente lo haga Y bueno Más o menos Está completo Ahora Vamos a hablar Con este hombre Ya que estamos A ver si me da Alguna otra misión Interesante Porque ahora mismo Solo me ha dado Lo que sería El mejorar su cabaña Entonces aquí No tenemos más No Arcilla del norte Perfecto Bueno Pues sabemos que tenemos que Usar Hablamos con él Udán matarlos Vale Monta el mamut hermano Aplasta árboles De huesudán Y protege a la bestia Vale Pues lo haremos Ostras chaval Misión añadida Al menú mapa Pues al parecer Tenemos una nueva misión Ahora cruza un árbol Un árbol Un avión Mira por aquí Vale Y mira Vamos a ir Hasta la pira ardiente De acuerdo Y de ahí iremos A la misión principal Uh chaval Porque allí al parecer Hay mamuts Y esa sería la misión De este hombre Uh chaval De verdad El juego mola Mucho Pero mucho Sé que igual voy un pelín de prisa Pero vamos o menos El concepto está bien explicado Así que No creo que nadie se líe Ni mucho menos Es decir Creo que sois inteligente Para pasar más o menos Los pasos que estoy dando Y ahora Importante Voy a hacer lo siguiente Diente de sable Este cuidado Que no le enseñé en el anterior episodio Oh Este que no le enseñé en el anterior episodio Es un diente de sable De los grandes De los grandes De los grandes Si Es el tocho Vale Pues atentos Madre mía Madre mía Vamos que chico Oh Lo 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 Que guapo Tío Que guapo Tío Aquí tenemos Un puesto de cueva No se que Pues mira Este puesto Puede que es dificultad Difícil Pues vamos a por el Un momento Primero me voy a desmontar Aquí Chicco ¿Qué hay ahí alante? Vale Vale Parecen enemigos Pero da igual Y ahora mismo, si os fijáis, el frío lo aguanto mucho mejor ¿Dónde está? ¡Eeeh! ¡Diente de sable! ¿Dónde se va? ¿Dónde se va? ¡Es tonto, es tonto! ¿Qué le pasa? Ven para acá, hijo mío Vale, tenemos que intentar conquistar por el camino Para aprovechar la situación, este campamento Que es difícil Pero eso no nos impide ir hacia allá ¿Por qué? Porque somos bestias pardas Si es que si puedo montar en un diente de sable ¿Qué no puedo hacer con mi vida? Es que el tío pasa de mi, chaval Vale, quieto, quieto, checo Le monto Ahí lo llevas, uy, lo de cambiar de arma Mmm, no lo pillo muy bien Sinceramente, tengo dos arcos ¡Ah, mira! Tengo dos arcos, arco largo Amigo mío Vale, 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 vale Ok Y atacar ¡Ostras, chaval! Vale, voy a desmontar A mi diente de sable Que se va a llamar Dentitos Dientitos Y ahí enfrente tenemos El objetivo Me engancho Vale Y bajamos por aquí Perfecto, nos soltamos Y venga, seguimos Pues al parecer justo ahí en... ¡Uy, uy! ¡Qué bonito! Mira que hace más bonito Seguro que este... Vale, vale, vale Tengo unidad Seguro que este lo vamos a necesitar ¡Vamos! ¡Uy, uy, uy! Hay enemigos a la izquierda Hay enemigos a la izquierda Ahí tenemos a uno Arco largo ¡Uop! Ahí estamos Perfecto La cabeza ¡Miradito! Es que no le doy Porque justo está lanzando Vale, vale, vale Está dando un compañero mío Vale, vamos a por él ¡Madre mía! Es que no veo bien, tío Ahora sí, ¿no? Vale, perfecto ¡Ostras, pedrín! Me encanta el arco... El arco largo lo que hace... ¡Ola, ola! Y aquí hay algo oculto El arco largo lo que hace... Es identificar... O digo, estabilizar mucho más el arma Cogemos esto, perfecto O esa es la sensación que tengo Porque no se ha movido Ni lo más mínimo Diente de sable Lo voy a montar A dientes Dientitos Subimos a él Y vamos a ir hacia el campamento Vale, el campamento está ahí adelante Fijaos, cómo mola esto, tío Ala, chaval Espectacular Aquí a la izquierda ¡Mira, mira, mira! ¡Que se está llevando un mono! ¡Que se está llevando un mono el águila! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo, tío! Vale, cuidado que me estoy helando de frío Pero helando de frío Necesitamos conquistar el campamento O moriremos por congelación Así que me tengo que dar prisa Voy a cambiar de arco A este otro Perfecto Diréis, ¿te gusta más? La verdad es que sí ¡Uy, uy, uy! Bajamos Tranquilo, chico Tranquilo Te voy a decir que te vayas Porque no quiero Espantar A los enemigos Cuidado con el que estoy viendo Que un águila me va a atacar Vale, echemos un vistazo Justo aquí en la parte inferior Tenemos a uno Esto es el campamento Supuestamente Vale, el campamento está dentro de una cueva ¿No? Tiene que estar por aquí dentro Ostras, que me voy a congelar Que me voy a congelar Que lo estoy viendo A la muy mala saco la antorcha y fuera Pero el campamento Creo que tiene que ser una cueva Porque he pasado por encima del campamento Y no lo encuentro ¿Dónde leches está metido el campamento? ¿O está situado? Estoy dando vueltas por si lo encontrase la entrada A ver si fin... ¡Uh! Vale, mucho cuidado Por aquí no O igual por aquí se puede subir ¡Mmm! Muy sospechoso Vale Creo que ya sé cómo se llega al campamento Va a ser un campamento oculto Da la sensación Vale Vamos a intentarlo, ¿eh? Estoy muy mal En cuanto al frío Me la estoy jugando muchísimo Vale Seguimos subiendo Es que aquí estaba yo antes, ¿no? Es decir, me da la sensación De que antes he estado aquí Y no, 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 no Pues me voy a pirar Hacia la siguiente zona Porque estoy viendo Que aquí no... No lo consigo Ya echaré un vistazo Acordado de este lugar Tendré que ver exactamente Por donde se entra Ah, debe ser por aquí A tomar por saco Vale Pues vamos directamente a esta misión Que es zona oculta Fíjate que quería despejar este campamento Pero no va a ser posible Principalmente por lo que estáis viendo Es decir Y de hecho Que tontería Vamos con nuestro diente de sable Ven, chico, ven, chico Va a ser mucho más deprisa Bueno, bueno, bueno Claro Puedo subirme un diente de sable Pero también aún no Se lo doy por hecho Vamos Fíjate, fíjate Mucho más deprisa Además tenemos la habilidad De sprint ilimitado Por cierto Vamos a quemar esto A ver, ahí, ahí Lo veis El frío va subiendo Uh, aquí tenemos una misión Matar a los invasores Y salvar a los weja capturados Pues sin problema Vamos Uno por aquí Otro por aquí Vamos Que te enchufo Que te enchufo, chico Ahí estamos Madre mía Cómo lo acuerde Y detrás tenemos a otro Le tiro una lanza Ahí estamos Ven pa' acá Ven pa' acá Ven pa' acá Ven que te como Como la vida Perfecto Bajamos Tranquilo, chico Tranquilo Y a ti te salvo Madre mía Sé feliz Compañero Mira lo que bestia tengo aquí Nos subimos Bueno, primero la de carnecita Eh, sí Aunque me quería subir Pero bueno Mientras come no te puedes subir Y ahora No lo quiero Bueno, pues está carichido también Esto de que Ser el cuadrado también Para subirte Es un poco Incómodo para mi gusto Vale Seguimos avanzando Nuestra misión principal Está ahí adelante Uh, que me caigo Aquí tenemos algo oculto Es un Un brazalete Wenha Pero Encuéntralo, ¿sabes? No quiero estar aquí tampoco Dos horas Así que nada Seguimos Las cosas estas azules Que aparecen en mi mapa Son como brazaletes Wenha Pero no los quiero Coger durante los vídeos Porque entre que los busco Los encuentro y demás Pasa mucho tiempo Igual que el campamento Que lo podría haber hecho perfectamente Haber encontrado la entrada Pero es que De verdad os digo que Por no perder tiempo Y que el gameplay sea mucho más dinámico Me gusta más hacerlo así Vale, seguimos avanzando por aquí Chavales Es que esto es la leche, macho Esto es la leche Y ir con el diente de sable Ahora mismo se ha convertido En mi pasión Mi día a día ¿Quién quiere un coche Teniendo un diente de sable? Vale, bajamos Y en la parte inferior Aquí Venga A ver que sucede Salvar a un mamut Monten el animal Pisotea a los cazadores Udam Debes aprender la habilidad Jinete mamuts Para desbloquear esta misión Vale Y creo que la tengo desbloqueada ¿No? Es decir He aprendido la habilidad Sí, sí, sí La tenemos La de jinete mamuts Está aquí Perfecto Pues Misión que podemos desbloquear Pisotear a los Udam Vale Primero hay que salvar el mamut Que supuestamente se encuentra por aquí Vale Vamos a por él Vamos a salvarlo Arco en mano Hermano Cogemos Espérate, espérate Arco largo No Vamos a seguir con este Hacemos esto Perfecto Todo está bien Perfecto Seguimos Por aquí enfrente ¿Puedes saltar? Sí Ostras Que puedes Que puedes saltar Que salta Que salta Chaval Vale Hay que encontrar el mamut Uh Me bajo Vale Esto es una cosa Que tengo que hacer yo solo Chico Descansa Fijaos 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 A ver Tranquilos Apuntamos bien En la cabeza Perfecto Parte inferior En movimiento Le hemos dado en la cabeza Le hemos quitado el casco Y muerto en la cabeza Tienen casco Tienen casco Le quitamos el casco En la cabeza ¿Me ha visto uno por detrás? Ahí está Aquí viene, aquí viene, aquí viene Aquí viene Vale, cuidadito No le puedo matar No le puedo matar Cuidado Vale Fuera de la cabeza Aquí vienen varios Ostras Es que están todos Vale, vamos a hacer una cosa Enjambre de abejas Mira, 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 mira las abejas Se los están comiendo Se los están comiendo Madre mía, madre mía Mira como se los comen, chaval Vale, creamos Ah, no tengo más Necesito pellejo de animal Flechas Cuidadito Tenemos a uno aquí Que todavía sigue Tocando la moral Vale, comemos No hay problema Madre mía, niño En un momentito Estamos salvando al mamut Y tú vas a venir para acá ¡Rrrrrr! ¡Rrrr! 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 ¡Rrrrrr! ¡Rrrr! ¡Rrrr! ¡Mammut! ¡Mammut! ¡Oh, estás aquí! ¡Túy! ¡Qué cosa es! Tranquilo, chico, tranquilo Soy Vegeta Soy Vegeta Te monto ¡Madre mía! Aquí estoy yo Estoy en los árboles de Huesudan Por allí ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Madre mía, madre mía ¡Ahí no hay más! ¡Uno menos! por ahí seguimos, destruir los árboles pues esto, vaya bien tomad por saco, seguimos seguimos avanzando ahí enfrente más huesos, más huesos de estos vamos, árboles de hueso a mi detrás tenemos más ah vale, es todo lo que haya, ¿no? es decir, aquí la cosa es destruir tomad por saco todo lo que destruya de esto, bienvenido sea, ¿no? por aquí fuera avanzamos más por aquí esto lo voy a destruir mira, 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 venid aquí venid aquí, todos muertos damos la vuelta, que todavía queda uno nos estaba tirando, pues espérate que igual te mató desde aquí pues no, pues te mato así que pasada, tío aquí detrás tenemos a otro ¿dónde vas tú? me voy a gastar una flecha tomad por saco tuvimos esto de esta zona perfecto, uy, mira, aquí tenemos también huesos de estos, pues fuera, esto chiquísimo se maneja mejor que el mamut en la misión esa del mamut, ¿sabes? esto de aquí genial, nos falta un poquito esto de aquí, ya terminamos la misión bueno, pues nos cargamos a estos venga, 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 ¿qué es experiencia? experiencia que me llevo gratis además que es fácil matarlos vale, hay uno detrás no me fío demasiado uh, chaval, salto vamos destruimos esto y esto, sí señor montra el mamut y llevarlo hasta su manada pues ahora lo llevamos con su familia vamos mamut que te voy a llevar pero espérate igual por el camino no llevamos unos cuantos vamos ahí, perfecto ahí tenemos a otro mira, no me ve, no me ve pues a tu casa uy, tenemos otro aquí de izquierda los queremos matar a todos por supuesto, porque si no luego seguirán haciendo el mal pues a tu casa también baja montado tenemos un nuevo nivel de experiencia y con ello una nueva habilidad que está ahí a la izquierda perfecto que hay que llevar al mamut con su familia por aquí no se puede casi me lo cargó vale, por aquí a la izquierda con mucho miradito ahí estamos estoy viendo a su familia justo enfrente la familia mamuten desmontar el mamut perfecto y ya está ser libres madre mía misión completada pisotear a los Udán chaval si señor que misión más chula vale, perfecto pues este hombre ya tiene que estar más contento que un esperpento ahí está el tío hablar con Karos todavía seguimos teniendo más misiones ¿sabes? pero escucha una cosita estamos aquí igual mira voy a ir hasta aquí y de aquí a este campamento ya hemos acabado el episodio como tal porque es que volver a la villa coger otra misión y demás podría ser bastante pesado pero no quiero que eso suceda lo llevamos oye puedo por curiosidad puedo montar también a voy a llamar al oso a ver si lo puedo montar ya tengo curiosidad porque a nuestro bestia parda flipa no lo podemos montar solo acariciar pues nada diente de sable ¿no? si además que queda más guay ya vamos al diente de sable pero por curiosidad exactamente es decir ¿qué animales puedo montar? según esto a el oso pardo diente de sable y diente de sable colmillo de sangre claro el oso pardo normal no creo que se pueda a lo mejor el oso pardo el oso de las cavernas que es el que he intentado montar yo vale montamos al diente de sable que es que mola un montón tío bueno lo vamos a llamar colmillo veloz vale es un nombre más colmillo veloz es un nombre más chulo vale colmillo veloz avanzamos y se está saltando a misión buenja da igual madre mía como salto seguimos por aquí bueno, bueno, bueno pero ¿qué os pasa a vosotros? os hago así te muerdo el cuello que a ti te muerdo ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? ¿qué te está metiendo ahí? madre mía que se ha buggeado lo he metido lo he metido en pujones ¿sabes? para que vuelvas para que vuelvas zona descubierta y nos falta cargarnos a este mire, 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 mire vale ahí estamos macho ahí lo llevas madre mía qué cabeza más dura por favor uy, ¿qué le pasa? hola, hola, hola ¿pero cuánto aguantó este hombre? ha llamado a más ha llamado a más pues espérate que esto me encargo yo un momentito esto, igual voy a tener que bajar eh con la tonteria, me juro que muero, que muero, que muero, hasta el momento no he muerto en ningún episodio cállate la boca escandaloso comemos vale, esto va a ser un combate este tío creo que se ha quedado super bugueado mirenlo, mirenlo, mirenlo voy a bajar, esto ya es algo personal, un momento vamos a ver, te he enchufado 3 flechas o 4 en la cabeza pues otra nada, que el tío sigue vivo pues otra pues me estás tocando un poquito la moral que le pasa a este hombre tío, que está todo bugueado ahí te quemes ahí te quemes, ahí te quemes, ahí te quemes nada, nada, que no, que no lo mato este hombre, vale, vale, vamos a salir de aquí ya les estoy quemando todo esto seguramos a mi animalillo vale, 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 colmillo veloz y ahora cuando termine nos subimos en él y continuamos hacia el campamento ¿dónde está? pues bueno, explorado está esto el campamento, hola, mira, 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 el leopardo diréis, ¿ya tiene el leopardo? bueno, no disponible porque estamos en el diente sale sí, ya tengo el leopardo domesticado y fue de los que más me costó conseguir y fijaos donde aparecen, en la parte superior lo digo porque lo acabo de descubrir ahora aunque el leopardo que yo domestiqué estaba en el sur no sé por qué pero sucedió así tira, tira para allá tira para allá, que te como vivo seguimos avanzando a 180 metros, campamento dificultad, difícil 120 y pico ya veréis como es otra cueva estoy ya por acabar el episodio en plan guay pero si no puede ser pues nada, estoy viendo que va a ser otra cueva lo estoy viendo, lo estoy viendo porque aquí no veo a nadie me bajo un segundo por si acaso y le digo que se pire amigo pero este sí que lo he localizado por donde se baja LOL vale, hemos caído aquí, en la boca del lobo hemos caído en la boca del lobo hemos caído en la boca del lobo madre mía, que liada, que liada, que liada, que liada donde me iba a meter vale, cuidado, este es de los tochos madre mía se ha llamado enemigos cercanos que dices, salimos por aquí perfecto, hay una entrada, vale, perfecto, perfecto, perfecto tengo una idea el paseo de las termópidas habéis visto la película de 300, no? pues venga de hecho, voy a hacer una cosa incendio flechas perfecto, se esta quemando el tío salen todos huye, 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 huye pues que huya cuidadito, que ya saben quien soy y a la gente se lo huele aquí viene uno, un lanzado de la vida ahí viene el otro ese es el jefe, chaval que el jefe cuesta la vida matarlo voy a hacer una cosa voy a llamar a mi pequeño diréis, a cual? a mi grandullón chico, chico es el momento de despejar un campamento a la bestia vale, cogemos lanza diréis, le has mejorado la lanza? también le he mejorado, pues venga uno que se con un lanzazo otro lanzazo, perfecto otro lanzazo, y ahora si que si a por ellos tu muerto siguiente ven aquí, pa' cuidado ya esta, ya esta, con la ayuda de mi oso estoy bien reforzado, vamos, vamos, vamos vamos menuda paliza te estamos metiendo aquí crack viene mas por la derecha, madre mia lo que viene toma muerto vamos de prisa por el otro muerto muerto ahi esta el oso protegiendo mi vida comemos uff, perfecto, perfecto uah, chaval, que matanza que matanza acabamos de hacer aquí que matanza, hay mas gente arco ahí viene, ahí viene es que, es que aunque le demos en la cabeza ese es el tocho tío vale, vale, ese es el tío super duro que fijaos, se puede comer 200 flechas que como si nada siga avanzando, siga avanzando uff goma vamos chicos uff es que de un golpe me pone fino vale, un momento, vamos a coger el arma buena de nuevo ahi perfecto otro muerto un nuevo nivel de experiencia, lógico nos hemos matado aquí a ciento y la madre perfecto, le damos un poquito de comida comen chicos vale, vale bestia parda esta con nosotros ahí en lo alto hay otro ya no me queda ni, vamos a tirar esto esto son piedras que conseguimos en el anterior episodio una habilidad y me permite lanzar piedras al enemigo como si fuesen shuriken mira, mira, en plan de que apuntas shuriken vale y shuriken como si nada vale, hemos fallado subimos adios al shuriken plan b toma pues este es el ultimo que quedaba y campamento dificil despejado sin morir ni nada pim pam pum sabes hay que saber utilizar todas las evidentemente de forma sigilosa ya lo de dificil no se completa ya te lo digo yo porque nada mas bajar por ahí te ve todo el mundo pero bueno oye mira hemos conseguido mas gente para nuestra aldea nuevo nivel de experiencia y ahora voy a salir de la cueva y vamos a hacer grandes cosas vale 127 de población madre mía y mira donde estamos ya que tenemos aquí un teletransporte seguramente lo que haga fuera de cámara será encender esta pila de acuerdo de aquí esta pira disculpad eh completar alguna misión de estas secundarias las secundarias he completado las fáciles que había por esta zona porque eran las mas pesadas y las dificiles seguramente si me da el venazo lo haga en cámara pero bueno el caso hagamos un poquito conteo de situación de acuerdo vamos a llamar al diente de sable para empezar ni chico ni colmillo ostras un leopardo este es el leopardo para diferenciar a los leopardos para diferenciar a los leopardos simplemente son los blanquitos vale que es que se confunde se confunde muy fácilmente con los jaguar pero bueno el caso estamos aquí y lo que os quería comentar es que hoy hemos conseguido todo lo siguiente nuevas habilidades bueno ya ni te cuenten habilidades luego le voy a echar un vistazo a ver cuales son las mas convenientes apuntar con un arco quitar el balanceo perfecto bueno luego echar un vistazo mas tranquilamente a las habilidades pero hemos conseguido desbloquear lo de montar animales hemos completado una misión principal hemos desbloqueado también un campamento fijaos poco a poco el juego ya se va completando y aun asi en nuestra base tenemos mas misiones que iremos haciendo mas adelante cuidado que hay una aqui lejana que seria esta tío captura este fuerte un dan altamente protegido y enfrentate al comandante si queréis esto es muy dificil es que igual de momento no tenemos capacidad para hacerlo pero bueno el caso que lo que haré será seguir completando algunas misiones principales hasta que ya solo queden algunas y de hecho quedan dos personajes todavia por desbloquear fijaos en la parte inferior y uno es el calvito este ah igual si le mato fijaos aqui abajo desbloqueo sus habilidades menos daño por ataques de animales dos bombas mucho menos daño de ataques de animales y de golpes cuerpo a cuerpo podria ser bastante interesante y uno mas de salud oh bueno cura uno mas de salud esto puede estar muy guay bueno en cualquier caso otra de las cosas que estaria bien seria hablar con este hombre y crear tambien su aldea que esto lo podemos hacer fuera de camara porque ya habéis visto lo que seria la dinamica del juego pero bueno el caso que aqui me despido por hoy espero que os haya gustado fuá chaval de los dias mas productivos hasta el momento hemos hecho de todo y nos encontramos ya cabalgando nuestras bestias esto ya es otro bendito nivel pues nada aqui me despido el proximo dia mas y como siempre digo si veo que votais muy positivamente uy se pueden coger las cosas sin desmontar y si veo que votais muy positivamente tendremos un nuevo episodio mañana mismo con mas cositas asi que todo depende de vosotros espero que os haya gustado el video espero que os haya gustado el video nooo espero que os haya gustado nooo han matado a un compañero os haya gustado el video y lo hayais pasado bien un besazo un saludo y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao y 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